Orionac al movimiento feminista de Euskal Herria por el trabajo que ha desempeñado durante tantos y tantos años y porque en los últimos ha sacado a miles de mujeres, nos ha sacado a las mujeres a la calle, porque todas sabemos que tenemos mucho por ganar. Yo y Euskal Herria Bildu nos comprometemos a seguir trabajando en las instituciones, a seguir trabajando en la calle por cambiar estructuralmente las cosas para que tengamos una igualdad real, no una igualdad cosmética. Ánimo a todas y a seguir trabajando. ¡Gracias!